Buenas tardes a todos y a todas. Hemos comenzado en esta tarde la rueda de prensa con un poco más de demora respecto a los días previos, pero como ustedes estaban observando, en paralelo se estaba celebrando una reunión de la que ahora voy a dar cuenta. Me acompaña en esta comparecencia esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Él va a informar sobre importantes novedades que tenemos en materia de seguridad vial y también, como no, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, que les dará los detalles de importantes ayudas que se vinculan al plan de choque para la ciencia, la innovación, así como las convocatorias de su departamento. Antes de cederles la palabra a ambos, voy a referirme también de forma breve a algunos asuntos que hemos abordado en el Consejo de Ministros. En primer lugar, saben que acaba de terminar el acto del 75 aniversario de las Naciones Unidas, un acto que se ha celebrado en el Palacio del Pardo y que ha contado, como han podido observar, con la presencia del rey Felipe VI y del presidente del Gobierno. Durante este acto se ha presentado una iniciativa importante titulada Juntos por un multilateralismo reforzado, una iniciativa que ha impulsado el propio Gobierno de España, copatrocinado con el Ejecutivo de Suecia y cuyo objetivo no es otro que avanzar en la construcción colectiva de un mundo más pacífico, más justo, inclusivo y sostenible. De hecho, el multilateralismo y la cooperación entendemos que son las mejores fórmulas para afrontar los muchos retos que tenemos por delante como sociedad. En este sentido también y en nombre del Gobierno, quiero felicitar al nuevo presidente electo de los Estados Unidos de América, como ya hizo el propio día el presidente del Gobierno, esperando que esta nueva etapa que se abre contribuya a incrementar la colaboración necesaria entre Estados Unidos y la Unión Europea. Confiamos en que esta relación, esta cooperación, se pueda ampliar a muchos ámbitos, especialmente en lo que se refiere a nuestras relaciones comerciales, a la lucha contra el cambio climático y otras tareas de esta envergadura, donde es necesario un esfuerzo de todo para avanzar en la economía verde, en concreto en la descarbonización. En otro orden de cosas, también saben que esta semana es clave para la tramitación de los presupuestos generales del Estado, porque, como recordarán, celebramos mañana y pasado el debate a la totalidad. Unos presupuestos que, una vez más, quiero decir, son imprescindibles para que España pueda salir cuanto antes de la crisis. Y es por ello que emplazamos, una vez más, a todos los grupos políticos que han presentado una enmienda a la totalidad a que consideren, reconsideren si realmente están situando las prioridades del país en un momento tan excepcional por encima de las suyas particulares. Son unos presupuestos que dotan a la sanidad, por ejemplo, de mayores recursos para fortalecer la tensión primaria o para combatir la actual pandemia. Y, en este sentido, saben también que, al amparo de la prórroga del estado de alarma, las comunidades autónomas llevan adoptando, y lo siguen haciendo, renovando diferentes medidas, como las restricciones nocturnas a la movilidad para frenar el ritmo de contagio. Como siempre, el Ministerio de Sanidad está permanentemente monitorizando y en contacto con las comunidades autónomas. De hecho, en el día de mañana se celebrará un nuevo consejo interterritorial en el que se podrán en común las medidas que los diferentes gobiernos autonómicos están desarrollando. Y también tendremos que observar en los próximos días con mucho detalle cómo se comportan y qué incidencia tiene sobre los indicadores de esta pandemia. Por ello, es importante esperar este tiempo prudente para ver el efecto de estas medidas que, como saben, y el Ministro de Sanidad así lo ha trasladado, llevan un decalaje desde una semana desde que se toman o desde que se decretan. Y, por otro lado, llegan noticias esperanzadoras del lado de la ciencia. Ahora el ministro Duque seguro que va a profundizar en ello, pero solo decirles que los ensayos en fase 3 de la vacuna que está elaborando Pfizer en alianza con la biotecnológica alemana BioNTech arrojan datos que, desde nuestro punto de vista, son de forma preliminar muy positivos. De hecho, calculamos que a España podrían llegar alrededor de 20 millones de dosis de la vacuna de la empresa Pfizer si esta pasa todos los controles que servirían para vacunar a 10 millones de personas. Una vacuna que será gratuita y se distribuirá a través del Sistema Nacional de Salud, priorizando determinados grupos que se determinarán entre el Ministerio de Sanidad, comunidades autónomas y sociedades científicas. En cualquier caso, quiero decirles que el Gobierno sigue trabajando para combatir esta pandemia y para fortalecer nuestro tejido productivo. Y, en este sentido, el Consejo de Ministros ha aprobado también, en el día de hoy, un real decreto que contiene las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para pescadores que hayan sido afectados por procedimientos de suspensión de contratos o de reducción de jornada. Y todo ello como consecuencia de la pandemia COVID-19. Por tanto, situaciones que se tienen que haber desarrollado en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y el 15 de julio de este año 2020. Esta convocatoria tiene una dotación de tres millones de euros, irá a cargo del presupuesto del Ministerio de Agricultura y será cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Una convocatoria que complementa las ayudas que ya se establecieron en el Real Decreto 703 barra 2020, dirigida a armadores y a pescadores que no hubieran tenido un procedimiento de suspensión de contratos o de reducción de jornada como consecuencia de la COVID-19. Igualmente, el Consejo de Ministros ha aprobado también esta mañana la remisión a las Cortes Generales para obtener su autorización de la Carta Social Europea Revisada, un tratado del Consejo de Europa que garantiza los derechos sociales y económicos fundamentales. Esta carta, recuerden, aboga por una protección de los colectivos sociales más vulnerables, especialmente en el ámbito laboral, al tiempo que reconoce un total de 31 derechos relacionados con el trabajo, la asistencia social o la sanitaria y la participación e información, entre otras materias. Reconoce, por ejemplo, el derecho a la vivienda para todas las personas o el derecho a la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo o responsabilidad familiar. Estos mismos derechos son reconocidos a los trabajadores migrantes en cualquiera de los territorios de las otras partes. La necesidad de autorizar esta Carta Social Europea goza del consenso en nuestro país, pero no se pudo completar porque, tras remitirse a las Cortes por primera vez en la anterior legislatura, las cámaras se disolvieron entonces por la convocatoria de lesiones y, posteriormente, hemos estado, de forma muy especial, priorizando las situaciones de lucha contra la pandemia en su entorno tanto social como sanitario. Por tanto, y teniendo en cuenta la actual situación, se hace más imperioso la necesidad de que España tenga ratificados estos instrumentos, como digo, pensados para otorgar una mayor protección a sus ciudadanos. Y hay que tener en cuenta la importancia de no contribuir a un mayor retraso en la rectificación de esta carta, por lo que su tramitación, de nuevo, se solicita y, esta vez, por el procedimiento de urgencia. Por último, decir que el Consejo de Ministros también ha aprobado esta mañana un real decreto que regula de forma detallada el procedimiento por el que España va a seleccionar las candidaturas españolas para jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jueces del Tribunal General de la Unión Europea, así como jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y jueces ad hoc de dicho tribunal. La principal mejora a las pautas de actuación que existían hasta esta fecha es la creación de un comité de selección de composición mixta que va a incorporar a miembros de la carrera judicial y a exmiembros de estos tribunales y que presentará su propuesta de hecho al Consejo de Ministros. Esta composición mixta, que por primera vez incorpora a representantes de la carrera judicial, se ajusta, sobre todo, a los estándares que tienen los propios órganos de selección europeo, quienes, en última instancia, y queremos decirlo, examinarán la idoneidad de la candidatura española. Con este nuevo procedimiento, España da un paso más en el cumplimiento de los más altos objetivos y estándares del Estado de Derecho, garantizando la objetividad y la independencia de estas candidaturas en las más altas instancias jurisdiccionales internacionales y situándose así a la altura e incluso por delante de los países de nuestro entorno. Estas son las materias que yo quería resaltar y, a continuación y sin más dilación, paso la palabra a mi compañero, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaca.